hoy vamos a abrir el tema del icono y ya que va tan mal fue champion aviso que voy a dar mucho asco porque porque cuando la jugabilidad es tan mala el fin de semana que te puede ganar mi abuela después de hacer una paella esto es normalmente incrementa un poquito el ratio de que te salgan cosas buenas en los sobres así que vamos a darle y aviso que voy a dar mucho mucho asco ya está el nuevo equipo del evento del rastro de final muy guapo y hay jugadores muy buenos como varela y algunos más por ahí que cuando mejores serán buenas ahora mismo todos son un poquito mediocres pero cuando mejoren son cartas que con que ganen dos partidos es brutal vamos a abrir estos sobrecitos de hacernos el icono para el campo esto en ese vez entienda hoy y vamos a por el icono ya os digo que voy a dar mucho asco con el icono me va a salir algo tochísimo ya lo aviso vamos a mandar esto tiendo un sobre de jugador un sobre de jugador como un sobre de jugador este sobre la primera vez que lo veo a un sobre de dos jugadores vale y es transferible se levanta inglés mc bueno si llega a ser delantero hubiese estado bastante nice esas de 70 mil moneditas pero bueno y un plata medio 66 bueno el equipo nuevo está guapo está bastante guapo sobre todo cuando mejoren una cartita que cuando mejoren van a estar muy muy chetadilla extremo izquierdo insignes no me acostumbro a ver insignes en una liga mala era bastante top ese jugador tío siempre estaba chetado en fifa tenemos a jurgen club lo voy a dejar por ahí esta equipación del venecia está muy guapa yo tengo la otra que es dorada y vamos a ver qué tal va la cosa ya os digo que voy a dar asquísimo increíble en el icono y no lo creéis crees que me va a tocar aquí un pierlo pero ya digo que no de momento jugadores de evento poquito de momento jugadores de evento poquito vamos a abrir este que puede que me toque un jugador de evento no vamos a abrir el sobre previsualizado para hacer tiempo porque mientras yo abro el sobre previsualizado a otra gente que va a ver ya abriendo el icono le va a tocar un cheschenko le va a tocar un van nisterroi y vamos a reservar el bueno para nosotros vamos con el previsualizado no se levanta tampoco francés dos veces francés colombiani y no merece la pena comprarlo la verdad vamos a hacer una cosa salimos de tienda cambiamos de menú volvemos a entrar a tienda nos vamos al icono sobre de icono top o de la world cup más 89 hacemos el ritual y le damos en 3 2 1 le damos al sobre y me toca un jugador de más de 3 millones de monedas italiano defensa maldini no está nada mal la verdad lo que pasa que ya lo sabía puede jugar en la lateral izquierda también tengo acá de vila pero no es mala idea tampoco este central realmente altura un 86 y rasgos de futbolistas vale vamos vamos a ver cositas por aquí además voy a dar más asco todavía porque porque vamos a ponerlo en el equipo vamos a ver cómo queda el equipo el equipo vamos a renovarlo un poquito me tenemos alguna carta de evento también voy a quitar a gente por aquí y vais a ver un otra carta también que me ha tocado de unas cositas que tenía por ahí pendiente en el club y voy a terminar de dar un poquito de asco vale primero donde está maldini aquí media 94 vaya central tío vaya central maldini y el otro pues se varela intransferible que os parece me ha tocado este varela en el evento creo que lo voy a meter aquí por vieira porque más o menos puede ser lo que pasa que el tema química es complicado pero ahora me sale este maldini lo cambio por kim pembe y la verdad que ya la cosa cambia un poquito aquí metemos café en el lateral derecho y me quedaría algún jugador italiano de la liga italiana de la serie para meter aquí por cristiano cristiano lo cambiaría por alguien y a este además debería meterle un manager de la liga italiana y a ver cómo queda el equipo yo lo he dicho yo ha avisado aquí en meta en chelotti vamos a meter a calón chelotti vamos a meterle liga italiana sería vamos a meterle contrato también con caleto ya el equipo de otra cosa de verdad el fútbol champions muy mal te puede ganar cualquiera que puede ganar cualquiera y como juegues con temas de gente que le va un poquito mejor que a ti la conexión es un auténtico suplicio llegar al área rival y jugar y regatear y tal no me ha subido porque no me ha subido la química con este tío se le metió entrenador italiano y le meto le puesto la serie a como no tengo ni idea la verdad quisiera por ejemplo yo aquí cojo alguien de la serie a vamos a ver la química que me daría si yo me está este tío me daría los tres vale pues necesito un extremo izquierdo de la liga italiana o un portero mañana es jesucristo superstar y a mí me encanta pero un papel me baja la estrella a uno y bellinga lo sigo sin tener con química tío tengo el toti sin química esto es una auténtica pasada bueno el equipo quedaría así recomendarme si queréis yo creo que mañana y algún extremo por aquí lo que pasa es que le sigo teniendo a belling and toti sin sin química tío me pesa un poquillo la verdad vale vamos a la tienda vamos a ver un sobrecito que ha metido en tienda sobre de fundamentos rato de final contiene de jugadores oro único con dos garantizados gr l 84 más una media 84 más y dos elecciones de jugadores cedidos rasgos de final vamos a abrirlo 500 monedas realmente o sea que entonces realmente mejor se levanta portugués última china que hubiese sido no puede no puede porque está en el equipo de la semana de momento media 88 e intransferible un medio 87 culibaly bueno nada más no para hacer un sobre de hecho en plan randomada lo que cambia y va para arriba esto también va para arriba para hacer mejorillas y vamos a verlo cedido una lava y que más mira que tengo raspadores y el otro alabano no no mente y varela me toca varela que ya lo tengo en un momento en un momento por ejemplo uno de los jugadores que cuando mejore va a estar guay y aquí además se viene información adicional rumbo a la final de la uefa champions league está guay que mucha gente no sabe cuando mejora y te lo explica gana el partido de la eliminatoria tras el lanzamiento de la campaña y mejora uno es como si recibiera un if esto significa que por ejemplo el barcelona y el manchester united ya han jugado un partido solamente tienen un partido como oportunidad de que ganando uno de los partidos pase y tenga la mejora luego clasificate para cuartos de final uno luego tiene más uno cuando pasa semifinal más tres rasgos nuevos y luego cuando pasa la final mejora 5 de piernas males se gana la final más 1 y 5 de filigrana más o menos como el mundial esto está bastante guay así que bueno vamos a probarlo vamos a terminar el full champion que va fatal y me da una pereza jugarlo este fin de semana terrible pero ya que hay evento y tal pues bueno para la recompensa merece la pena así que nada yo avisé mucho asco icono maldini media 94 ese maldini prime y la verdad que directo al equipo directísimo al equipo